Más que deseador, yo soy de su nombre Fuerte, su nombre, nada de inmigración Soy fuerte, yo, 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 yo Un hacedor de historias, de caro Una huella en cada persona Hola amigos, soy Ovinay Cuesta Morelos Yo vi Black y te invito para que veas Ebron TV, la voz de Dios